Pues dejando a mis hijos presos. Yo no sé si mis hijos están vivos o están muertos. No sé nada. Promocionada como la cárcel más grande de América, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, se ha convertido en un símbolo de la guerra contra las pandillas de Bukele y de la política de seguridad que le ha dado una popularidad sin precedentes dentro y fuera de sus fronteras. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas. Pues venía la policía y una sola redada. Todos. Ah, vos sos pandillero porque están aquí y yo, bueno. Ese chivo le quedó. Le quedó pues que porque estaba en grupos, en agrupaciones ilícitas, pues en grupo de... Estamos nosotros aquí platicando y hay muchos casos. Muchos casos, gente inocente que nada que ver. Para él todos son pandilleros. Él no habla de los jóvenes que están matando inocentes. Son muchos los que destacan que se sienten más seguros en un país que llegó a ser el más violento del mundo, sometido durante años al poder de las pandillas. Las pandillas se pasaron mucho. Pero como yo digo, el que las debe, que las pague. El 27 de marzo de 2022, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, declaró estado de emergencia y suspendió las garantías constitucionales después que se produjeran en el país 87 asesinatos en un fin de semana por parte de las Maras, las bandas que azotan a la población desde hace 20 años. Seis meses después, más de 54 mil personas han sido detenidas, algunas como resultado de una detención arbitraria. Estaba huyendo del Salvador y muchos comentarios diciendo que seguramente ella era marera o que era mamá de algún pandillero, que por eso estaba huyendo del Salvador. Es por eso que me doy a la tarea de subir la entrevista lo más completa, ya que en el video anterior, en el documental, pues son muchas personas hablando, son muchas entrevistas y es imposible dejar entrevistas completas. Así que por esto estoy subiendo este video para dar un contexto mucho más amplio sobre lo que está diciendo la señora y el por qué está dejando el Salvador. Y no me malentiendas, para nada considero o pretendo hablar mal sobre el presidente Bukele, al contrario, considero que ha hecho lo que muchos presidentes no se atrevieron a hacer. Bukele pues ha puesto mano dura y bueno, ha tenido que hacer cosas que a lo mejor no a muchos les parecen o que no se ven muy bien a cámara, pero que son necesarias para justamente darle una solución a su pueblo. Pero ahora, una cosa es decir que Bukele o el gobierno de Bukele ha hecho cosas muy correctas en contra de los pandilleros y otra muy distinta es idealizar a una persona o a un gobernante y pretender que su gobierno no comete ningún error contra las personas. Un gobierno, por más bueno que sea, siempre habrá casos en el que cometa alguna injusticia. Y por ello es muy importante no idealizar a ningún gobernante por más bien que nos caiga. Soy del Salvador, me vine del Salvador porque pues allá no hay trabajo. ¿Por qué te quedaste sin trabajo? Porque el presidente Bukele pues nos quitó, no solo a mí, sino a muchas personas de ventas informales en las calles. Nos llamaban a reunión y nos decían pues que nos iban a dar mercado, pero no hubo mercado. O sea, a que Dios nos socorraba. Entonces, fui pues a ver, yo les vine y los van a dar puestos en el mercado. Ah, espérate que nos van a llamar y pues hasta aquí, pues cero llamadas. No podemos levantar Bukele ya ni levantarlos porque nos ofrecen régimen. Y el régimen este que está prohibido que nosotros levantemos buce, nos meten presos. Y pues nadie quiere ir presos, entonces nos callamos. Y esa fue mi situación económica. Eso me hizo venirme. También quiero pues que expresar que me vine a navegar por este camino, pues dejando a mis hijos presos. O sea, tengo dos hijos y tengo un adoptivo y pues los dejé presos porque con el régimen que está en El Salvador, pues allí se han llevado pues tanto como culpables como no culpables. Y en esa situación de esa redada del régimen, pues hay muchos inocentes presos. Pero cinco meses después de su inauguración, el CECOT es también el máximo exponente del hermetismo del régimen de excepción, aprobado después de que se registraran 76 asesinatos en solo 48 horas en marzo de 2022. Desde entonces, más de 60.000 personas han sido detenidas. Una serie de garantías están suspendidas y la incertidumbre de muchas familias es enorme. Miles de salvadoreños buscan cómo pueden saber si sus familiares están detenidos en este enorme complejo y en qué condiciones están. ¿Qué íbamos a hacer? Pues la vida con la muerte. El de 23 años estudiando segundo año de gastronomía, me lo llevaron detenido. Mi hijo ya perdió su estudio porque ya va a parado año. Cuando era de 17 años, pues como todo cipote rebelde joven, pues iba para la cancha a jugar con todos los de allí. Entre todos esos siempre llegaban muchachadas que no tenían que llegar, pues igual ellos no podían estar encerrados jugando pelota. Yo pues venía la policía y una sola redada, todos. Ah, huesos pandilleros porque están aquí y yo, bueno, allí, entonces se lo llevaron como un día o dos días. Ese archivo le quedó, hoy que él tiene 23 años cuando vino al régimen, por ese archivo que le quedó, se lo llevaron preso. Sí, pues mi hijo estudiaba. Ese archivo le quedó, le quedó pues que porque estaba en grupos, en agrupaciones ilícitas, pues en grupo de, estamos nosotros aquí platicando. Y pues tal vez jugando naipe o echándonos un cigarrito, pues llega la policía y... Dos parejos. Y todo. Ah, ustedes son pandilleros, ustedes son mareros, vengan para acá. Pues los revisaban y decir, mirá, andás manchado, ¿no? Pues todo. Entonces mi hijo de 17 años lo llevaron preso por eso, por estar en grupo de jugando naipe en la cancha. Ahí sobre la noche pues eran jóvenes. Y la policía ya pues, si se corrían, le daban, o sea, le daban unas buenas. Pues ese día se lo llevaron preso a todos. Mi hijo quedó archivado de 17 años, a 23 años se lo llevaron, por el archivo que tenía. Ya me entienden, no es porque él sea algo, sino por el archivo que tenía. Y hay muchos casos así, muchos casos, gente inocente que nada que ver. Para él todos son pandilleros. Él no habla de los jóvenes que están matando inocentes. 65 mil detenidos en una inédita guerra contra las pandillas en El Salvador, liderada por el presidente Nayib Bukele. El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo. Literalmente, el país más peligroso del mundo. A estar en camino a ser el país más seguro de América. Entonces sí, mis hijos quedaron ahí en esa situación. Los tres quedaron presos. Mi adoptado pagando moto en una agencia, pagando una cuenta en banco, trabajando de comida rápida, de andar repartiendo con su moto. Y yo, como yo les digo a los abogados, un pandillero no va a sacar una moto en una agencia. Un pandillero no va a estar pagando una cuenta en un banco. Un pandillero no va a andar trabajando. Esos extorsionan, esos roban, violan, matan. Ah, entonces, ¿por qué mi hijo está preso? Si tienen todas las pruebas que mi hijo es trabajador, pagando su moto, pagando su cuenta de banco, de crédito, y repartiendo comida rápida. ¿Dónde está la delincuencia de él? Ya me entienden. Entonces, todas esas injusticias es las que a mí me da coraje y me duele de mi país. Hay mucha gente, mucha madre, llorando, porque ya les mataron sus hijos a fuerza de golpe. Los custodios los matan. Entonces, esas son las injusticias que no me gustan de mi país. Las pandillas se pasaron mucho. Pero, como yo digo, el que las debe, que las pague. Porque sí, se cedieron en asesinatos. Se cedieron en los asesinatos, se cedieron en las extorsiones. Entonces, vea, se cedieron en andar reclutando muchos, muchos, muchos jóvenes a la fuerza, si no los mataban. Vea, de mi colonia, un muchacho empezó a trabajar en PEXI como repartidor, como de preventa. Se metió a una colonia que no era de la de nosotros y lo desaparecieron. Y el muchacho trabajador. Entonces, esa era la pandilla. Yo tenía a mi familia en una colonia y si era contraria, si mi mamá vivía en una zona contraria, yo no la podía ir a visitar. Porque era contraria. Yo no podía ir a visitar. Porque si entraba, no salía. Así eran las pandillas. O sea, aunque fuera una persona... Aunque fuera... Bueno, tal vez una persona normal, normal no. Pero sí lo cuestionaban. Si no lo cuestionaban a uno, cuestionaban al que vivía ahí adentro. Y usted en su negocio de comida y todo lo que nos contó, ¿llegó también a pasar por alguna extorsión? No, yo pagaba, yo pagaba. ¿A uno o a varios? A uno. A uno. Yo pagaba. Yo pagaba. ¿Y cómo es ese proceso de que le extorsionan a una persona? ¿Van a hablar con ustedes? ¿Le hablan por teléfono? ¿Le dan una carta? ¿Cómo es? Llegan, yo tenía mi negocio. Bueno, yo empecé con mi negocio y yo había trabajado antes en otro localito. Entonces ya me conocían. Cuando yo agarré mi propio negocio, me dijeron, bueno, usted ya sabe, pues ya tiene su negocio, ya sabe lo que le toca, va. Sí, ya sé. Solo dime cuánto. Ah, o sea, ya ni le asombra, ¿no? No. Solo dime cuánto y, pues, ¿cuánto va a ser? Pues porque como ya la conocemos y, pues, usted, vemos que le echamos ganas, 10 dólares. 10 dólares semanal. Sí, a la semana. 10 dólares. Otras que eran nuevas, les cobraban 20, 30 dólares. A otras negocios nuevos que no eran de allí, porque no las conocían y ponían negocio, ellas pagaban más. Ya uno que ya, pues, ya veían que uno venía remando desde atrás, ya 10 dólares. Ya, pues, ya no teníamos que preguntar ni nada, pues ya, ya sabíamos. Ya se lo sabían. Sí, e incluso, pues, me amenazaron. Me dijeron de que, de que, pues, sí, ya sabía que se pagaba y, pues, yo, pues, realmente no quería. Pero me amenazaron y me dijeron que si no lo hacía, pues, me iban a mandar a la, o sea, y, pues, si no, pues, me iban a dar. Y yo, no te preocupes, le dije, pues, tranquilo, yo te pago, ya, pero sí me amenazaron y, pues, yo, pues, yo tenía que ceder, pues, por mi, por mi alimento, por mi sobrevivir. ¿Y la policía es parte de todas esas organizaciones o...? Parte, parte, no, tal vez, pero sí les tenían miedo, sí les tenían miedo. Estaban atados, digamos, aceptados porque, pues, murieron muchos policías, los mataron. Murieron muchos policías, mataron familias completas de policías. Sí, ahí, pues, ya les digo, se cedieron. Entonces, como decían, vea, pues, que se mataran entre ellos, pero la gente inocente no tenía nada que ver. Pero ellos no, no escuchaban eso. ¿Y usted qué recuerde, qué fue lo peor que llegó a ver o a escuchar en cuestión de las pandillas y de la inseguridad? Lo peor, peor, que nos mataron un vecino. Este vecino tenía un primo, y él se metió a eso. Pero el primo se volteó, o sea, se volteó y empezó a hablar, a poner dedo. Entonces, y vinieron los pandilleros, como no encontraron al primo, mataron al vecino, que nada que ver. Él era un cristiano, él iba a la iglesia con su esposa, con su niña, y lo mataron, mataron al hermano. Y, pues, dejaron a la niña sin papá y sin mamá. Eso fue abajo de mi casa. Ni la debían, ni la tenían. Ni la debían, ni la tenían, pero él pagó por el primo. Otro caso que vimos, pues, fue un muchacho que llegó a una, llegó a comprar a una, a un lugarcito. Y, pues, eran dos, los jalaron a un rincón. Y, pues, allá los desnudaron. Y uno logró salir corriendo, pero el otro salió, cuyado, cuyado, chorreando, saliendo. Pidiendo ayuda, le haría la calle. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Nada. Fue algo duro, o sea, ver personas así, pues, sin potencia, sin poder hacer nada. Pero, sí, a los jóvenes que no son nada, pues, sí, la están pasando mal. Cuidado, cuidado a la niña. Pero, sí, pero igual, pidiéndole a Dios que un día, todo eso se acaba. O dejo se termine. Así es que eso, pues, me vine con ese pesar que mis hijos están presos, pero confiando en Dios que al cumplir su tiempo de castigo, mis hijos salgan. O sea, que sale en 2024, 2025. 2025. ¿Usted está en comunicación con ellos o no hay forma de comunicarse? No, no se miran, no se miran, no se hablan. Yo no sé si mis hijos están vivos o están muertos. No sé nada. Más hoy que me vine, pues, menos. Menos. Pues, si Dios me permite pasar, me los llevo. Y no más salga, yo me los traigo. Sí, una vida más tranquila. Traérmelos y que allí, pues, que vivan libres su vida. Que regresar a lo mismo, digo yo. Que la misma miseria, la misma pobreza, la misma necesidad. Mis hijos van a volver a salir a lo mismo. A la misma realidad de la vida. No, digo, camino para arriba. Si Dios me lo permite, salarlos. Ahorita en el país, que no hay mucho trabajo, todos están cerrando. O sea, todos, bares, todos están cerrando. O sea, no hay mucha oportunidad. Entonces, y, pues, somos gente trabajadora. No los achicamos a nada, como es el talpador. No los achicamos a nada. Si nos toca ponernos una bolsa de cemento, nos la ponemos. Nos toca hacer cemento, nos lo hacemos. Nos toca acarrear ladrillo, lo acarreamos. No le tengo miedo a trabajar. Pero en un dado caso, establecerme, yo es suarilla. Vender lo que sabe hacer. Poner mi negocio, poner mi negocio. Hacer tortitas, hamburguesas, hot dogs, pupusas, enchiladas, pasteles. Que son muy diferentes a los que hacen aquí. Vea, pero esa es mi mente. Vea, si eso se me diera, de poder alquilar un localito, vea, yo eso pondría. O sea, mi negocio propio. Algo de venta. Algo de venta, sí, negocio propio. Comiditas, soditas, jugos, refrescos. Pues ahí, y ahí vamos. Sí, sí se me diera la oportunidad. Solamente las personas de El Salvador podrán decir hoy en día y en un futuro cómo fue el gobierno de Bukele. Y los que no somos de El Salvador, pues solamente vamos a tener la información que nos llega a la distancia y que los medios de comunicación nos quieren enseñar. Si tú eres de El Salvador, por favor déjame en los comentarios tu opinión sobre lo que expone la señora en esta entrevista. Y, por favor, también escribe lo que tú piensas del gobierno de Bukele, ya sea positivo o negativo. Y así este video ha llegado a su final. Si te ha gustado, por favor, dale like, suscríbete y también deja tu opinión, claro que sí. Nos estamos viendo en el próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Gracias!